Bikers se unen para marcar los baches para esta caravana del zorro. Bikers se unen para marcar los baches. Bikers se unen para marcar los baches. Bikers se unen para marcar los baches que se encuentran de la ciudad capital hacia el rancho, el pasado domingo 24 de enero. Bikers se unen para marcar los baches que se unen para marcar los baches. Bikers. Además, trazaron flechas y algunos símbolos que aún eran más gráficos para dar a entender el grado de precaución y cuidado en el manejo. Esto con el objetivo de evitar accidentes o bien desperfectos en la motocicleta en la próxima caravana del zorro. Los bikers marcaron hasta el rancho en donde se detuvieron para degustar de un delicioso desayuno. Luego, retornaron a sus hogares, pero al igual que la ida camino al rancho, también marcaron los baches de regreso hacia la capital. Esta iniciativa fue bien recibida por todos los bikers, así como la organización de la caravana del zorro, quienes agradecieron esta acción por preocuparse por el bienestar de los zorros peregrinos.